Hablarían de ti, me dirían de mí, me dirían de la gente si nos queda todo el día Haciéndote el amor, el amor, haciéndote el amor, el amor Hablarían de ti, hablarían de mí, hablarían diciendo que no debo estar contigo Haciéndote el amor, el amor, haciéndote el amor, el amor No te importe a ti, no te importe a mí, no te importe lo que digan, lo que pienses, solo pienses en mí Haciéndote el amor, el amor, haciéndote el amor, el amor Haciéndote el amor, el amor ¿Qué dirían de ti? ¿Qué dirían de mí? ¿Qué diría la gente si nos queda todo el día? Haciéndote el amor, el amor, haciéndote el amor, el amor Hablarían de ti, hablarían de mí, hablarían diciendo que no debo estar contigo Haciéndote el amor, el amor, haciéndote el amor, el amor No te importe a ti, no te importe a mí, no te importe lo que digan, lo que pienses, solo pienses en mí Haciéndote el amor, el amor, haciéndote el amor, el amor ¡Haciéndote el amor, el amor, haciéndote el amor, el amor ¡Gracias!